Hace muchos años atrás, y esto es importante decirlo, porque hay gente que cree que no han habido cambios, claro que han habido cambios, mi generación los ha visto. Faltan cosas por hacer, sí, pero están ocurriendo. Hace 30 años atrás, cuando escribimos esta canción, las cosas que han ocurrido en estos últimos meses no eran ni posibles de imaginar. Y esa canción, básicamente, en una forma muy modesta, lo que hablaba era de cómo es necesario que nosotros aprendamos a respetar a la gente por su carácter, y no por su color de piel o por su religión. Y aquí lo digo, y lo digo en Panamá, a las mujeres se les debe pagar el mismo salario por el mismo trabajo. Si falta, falta. Si la mujer hace el mismo trabajo que un hombre, ¿por qué no le pagan igual? Además, es más fácil en la casa que te dé tu mamá plata que te dé tu papá. Las cosas han cambiado mucho, y esta canción se la doy a ustedes con mucho afecto. Y les voy a decir algo, por primera vez vamos a ver la identidad del trompeta. Va a salir la identidad del trompeta. Para todos ustedes, esta canción. Ligia Elena. La identidad del trompeta. Ligia Elena. La cándida niña de la sociedad Se ha fugado con un trompetista de la vecindad El padre la busca afanosamente Lo está comentando Toda la gente y la madre pregunta angustiada ¿En dónde están? De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas Ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta Que entre acordes de cariño eterno se fue ya con él Se ha mudado a un cuarto chiquito Con muy pocos pueblos Y allí viven contentos y llenos de felicidad Mientras tristes los padres preguntan ¿En dónde fallamos? ¿En dónde fallamos? Y viene ya con su trompetista La mano se está Semente se escurren los días en aquel cuartito Mientras que en las mansiones tú gozas de la sociedad Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan Ay, señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan Ay, señor, ¿y mi trompetista cuándo llegará? Mi helena está contenta y su familia está frisca Mi helena está contenta y la familia está angustiada Mi helena está contenta y su familia está frisca Se acabó con un trompeta de la vecindad Mi helena está contenta y su familia está frisca Se llevaron las niñas de loco y papá Mi helena está contenta y su familia está frisca ¿En dónde fallamos? Pregunta mamá Mi helena está contenta y su familia está frisca Mi helena está contenta y la familia está frisca Mi helena 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 está frisca No. Y anún Mi helena está frisca y en un tremendo Ingeniero está contento y su familia está aficial Pudo más el amor que el dinero señor Ingeniero está contento y su familia está aficial Que buena la nota que dio aquel trompeta Ingeniero está contento y su familia está aficial Que eso de racismo, brother, no está en nada Dígale, lena está contenta y su familia está aficiada Dígale, lena está, dígale, nada Yo siempre gozo mucho diciendo esto Usted sabe que en su casa hay un problema cuando usted llega de la escuela Y encuentra toda la ropa de alguien en la sala, en el suelo Usted sabe que en la casa hay un problema cuando usted llega de la escuela Y abre la puerta y entra y el perro no aparece Primero que se esconde cuando hay un problema, por lo menos en mi casa era el perro Usted sabe que hay un problema cuando usted llega a su casa Y encuentra que está toda la familia reunida Incluyendo esa gente que uno nada más que ve para navidad Especialmente si está la tía Gertrudis Que es la única tía tuya que tiene bigote Cuando han preguntado te dicen, no preguntes Y dice Gertrudis Nosotros que creíamos que esta niña se iba a casar con el hijo del doctor fulano de tal Y fue por tu culpa Las monjas ¿Qué pasó con las monjas? ¿Qué pasó con el conflite de Kellogg's? ¿Qué pasó con todas las charlas de qué obra? ¿Qué obra de qué obra? Y al final le digo, señora Miren todas las cosas que han pasado ahora Le voy a decir dos cosas Barack Obama Y saludando El triunfo del carácter por encima de esas necedades Un amigo nuestro de Sonda Etiquicia Walter Flores en la flauta Va a tocar porque hay que dejar que este muchacho Se desahe Habla fuerte Y saludando Y saludando En la hunger Y saludando Y saludando Y saludando Em la mujer Y saludando Bien . Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video